y que se alejen de Left Hand Creek o el arroyo de Left Hand. En este mapa usted podrá observar las calles que se encuentran cerradas. Algunas de ellas son la calle 75, en medias de las calles Nelson y Hygiene en la avenida 17, la calle Airport entre la calle Rogers y la avenida 17. También avenida Boston entre la calle Hoover y la calle Price y la avenida Missouri entre las calles Pike y la main o principal. Algo muy importante para resaltar es que el agua en esa ciudad ya es apta para consumo. Se había emitido una alerta de que sirviera el agua, pero ya las autoridades removieron esa alerta. Cualquier persona que tenga dudas puede llamar al 303-651-8595 y recuerde que también puede visitar nuestra página somonoticiascolorado.com para lo último de la información.